Seguiste de divorcio a peticiones de ella Finalmente ya nos divorciamos Hoy seguiste lo que anhelabas Me pedí a ser libre nuevamente Ya no eres marca de mujer Hoy seguí la durante tanto tiempo Sin embargo no me comprendiste Ese amor que te ofrecía Fui sincero y no te convenció No eres bien, porque has querido No quiero por tu ciudad, sino por mis hijos Seguiste de divorcio a peticiones de ella Finalmente ya nos divorciamos Hoy seguiste lo que anhelabas Me pedí a ser libre nuevamente Ya no eres marca de mujer Fuiste en mi vida durante tanto tiempo Sin embargo no me comprendiste Ese amor que te ofrecía Fue sincero y no te convenció Sin ningún consuelo Ese amor que te ofrecía Aquí me dejarás Compañera mía Y el tiempo ya se encargará Y el tiempo ya se encargará De gustarte si marchas de mujer Y el tiempo ya se encargará Y el tiempo ya se encargará Fue sincero y no te envió Fue su sal Natura Fueyou sincero y no te arrggará Y el tiempo ya se encargará Fue su不會 No teAssertemente Y el tiempo ya se encargará Fue Sagitar Desde el tiempo ya se encargará Pero lo suave Fue es fatal Chuy etme ro Y el tiempo ya se encargará